Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un reporte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticias que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zafaco yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Echa camina, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Y para qué leer un periódico de ayer 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 Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero Y para qué leer un periódico de ayer A tu casa yo no voy, Polito, dame tu palacha, venga, la chave, ya Y para qué leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré Este amor que me tiene en el álbum Me está torcentando y no sabe hacer Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo esta copa, lo que debo hacer Tú sabes si es, cuando la quise Y sabes si es, que la dore Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno, pues yo no sé perder Ay, me duele verte sufriendo Me duele verte llorar Si ella ya no te quiere Olvida, vuelve, vuelve a empezar Dime, dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella, ella no te quiere En el mundo hay otras Ya no te sufras más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí estás o limpio Mi hermano Déjala 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 El licor no más da la pena Lo que te hace recordar Déjala Déjala Mira Si te ha legado esa nena Busca caña El mundo hay más Dime Y 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 Déjala, déjala Oye, si no te quiere esa nena, por favor Oye, no sufras más Déjala, déjala Déjala, 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 déjala Y trátala de olvidar Tú, tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que mi amor ya no se muere Más muriendo me marché Pero estoy aquí Tras un año he comprendido Que si mi amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Abrázame también, no importa que nos vean Si sabes que me hace tanto bien Quizás comprendas Que se han de aprovechar Todos los minutos Tus huesos faltarán Si no vivimos juntos Tú Tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que mi amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Te fuiste porque quisiste y ahora yo no sé qué hacer Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Triste estoy, triste me quedé Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Que inspirado el creador cuando hizo la mujer Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer Y tragó el mundo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regaló a los hombres azúquita pa'l café Que qué, 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 qué fue, qué fue, azúquita pa'l café Que qué, 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 qué fue, qué fue, azúquita pa'l café Y qué hermosa variedad, qué mucho hay para escoger Y a mí no me importa cuál siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que qué, 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 qué fue, qué fue, el más lindo y el mejor Que qué, 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 qué fue, qué fue, el más lindo y el mejor De la costilla de Adaloyga, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres un huesito pa' roer Que sabroso esté en el frío Y arrimarse a una mujer Que buena es la sinvergüenza Cuando se deja querer Que qué, 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 qué fue, qué fue Cuando se deja querer Que qué, 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 qué Diga que fue Cuando se deja querer Música Como le gusta a usted Azuquita pa'l café Miguel, ese debe ser su nombre Porque dulzan a los hombres con su querer Como le gusta a usted Azuquita pa'l café El que tenga la suya Que la cuide bien Si el que tiene tienda La debe a vender Como le gusta a usted Azuquita pa'l café Ay, porque aquel que no la tienda Sus tiendas La puede perder, perder Como le gusta a usted Azuquita pa'l café Cuando, cuando la tarde la anídece Redace en la sombra Moriendo café Como le gusta a usted Azuquita pa'l café Yo, yo quiero que le den Que le den Que le den Azuca que le den Que le den Que le den Como le gusta a usted Azuquita pa'l café Como le gusta a usted Azuca, azuca En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a mudar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que nabe del sueño En un universo negro Como el ébano más puro Y construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para enseñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye al pensamiento Volar, volar sin miedo Como padomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofunda En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para enseñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye al pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se oponga Entre tú y yo Nos amemos Nos amemos Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar despiertos Te siento Vivir lo nuestro Voy a gritar Que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero La, 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 la La, la, la No sé cómo pude contenerlo Es tremendo este tiempo No No creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve Más allá del deseo Y el acto No estabas Embriagada de falso querer Si Ahora es tiempo Que sigas andando Sin mí a tu lado Si Abandono tus besos Tu cuerpo Que tanto goce Renuncio Al calor Que saciaba Mis ansias Te dejo Porque vas Ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión Y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No puedo Lárgate Me molesten las mentiras Me fallaste No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero DJ Yo me levanto por la mañana Me doy un baño Y me perfumo Me como un buen desayuno Y no hago más nada Más nada Después yo leo la prensa Yo leo hasta la cerquera O me pongo a ver novela Y no hago más nada Más nada A la hora de las doce O me como un buen almuerzo Me arroco una bichuela Y carne guisa Y no hago más nada Después me voy a la vaca A dormir una ciencita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago más nada Y me levanto como alambre Y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar Y a la hora de la comida Me prepara mi mujer Y te con papas fritas Con ensalada Y mis cosas más Y me lo mando y no hago más nada Luego me voy al balcón Igual si fuera un gran señor A vencerme en el sillón Con mi mujer A practicar La, 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 la Ay, cuando se me tenga el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago más nada ¡Más nada! Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el lobo Y no pierda su tiempo No voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así Con viento y sin trabajar Señores si yo estoy de clara Que bueno es huelga así Mi mujer que me mantenga ¿Oíste? Que bueno es vivir así Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, surriendo y no haciendo nada Oiga compadre Usted sabe lo que es estar en su sillón Vence que se vence Esperando que yo Pone, voltea Y el seguro social Así cualquiera Y el vivo a pensar Ahora duerme a mi lado Creía que todo Ya estaba perdido Después que mi alma La había llorado Que tanto la había extrañado Y soñaba Con volverla a ver Que lo iba a pensar Hoy la tengo contigo Que bueno que así lo ha querido El destino Dentro de mi corazón La mujer de mi vida Con ella los días son una aventura Un trozo de cielo La mujer de mi vida La mujer de mi vida La que lejos Cada beso Cada beso Tanto, tanto le pedí a Dios Mi amor Esto ya lo había soñado La mujer de mi vida La que quiero La que se entregue Cada beso Su cuerpo Su cuerpo, su mente Su alma Y todo su ser La mujer de mi vida La que sanar Todita en mis heridas La mujer de mi vida Cuando yo te vi Sabía que eras La mujer de mi vida Tanto te había llorado Y oirás tanto a mi lado La mujer de mi vida Has sido tú Don't get it twisted I'm a co-dj La mujer de mi vida